En otro orden señores, miren, he venido analizando, he venido analizando la actitud del presidente con algunos casos y ya luego de prácticamente dos semanas que el presidente tiene ya desde el Palacio, pienso que el presidente debe de revisar sus actitudes porque yo siento que hay un sector de su gobierno que ha visto en él debilidades y siento que hay sectores de presión que han visto en el presidente debilidades, que es un presidente que se deja presionar y que es un presidente que se deja corralar. Cuando nosotros vemos que un presidente emite un decreto de una destitución y que en esa destitución, en ese mismo decreto, no plantea o un traslado o una reubicación de un funcionario y luego al rato vienen y te lanzan otro decreto ubicándote a esa persona en otro lugar, es porque el presidente por esa destitución recibió presiones. Vamos a citar el caso de Agrippino, que en el día de ayer nuestro compañero Joel habló de su destitución, pero más tarde, en horas de la tarde, fue ubicado como asesor del Poder Ejecutivo. Y ustedes piensan que eso se tenía premeditado, que se iba a destituir para luego colocarse como asesor del Poder Ejecutivo. No. Yo estoy seguro que el presidente recibió presiones para reubicar a Agrippino por lo que representa, tanto en el empresariado como en la iglesia. Otro punto que demuestra que el presidente es un presidente que se deja meter presión y que no tiene, y que se le está haciendo difícil tomar decisiones, tomar decisiones, es el caso de Corazán, para citar un ejemplo. Y con Corazán cito a todas las instituciones, todos los institutos y todas las direcciones en donde no ha sido colocado nadie. Porque ustedes pueden tener por seguro que si el presidente, que si el presidente en algunos institutos y direcciones no ha colocado a nadie, es porque tiene situaciones de presión de sectores de su partido y de sectores del empresariado. Fíjense ustedes como en Corazán, en Santiago, hay una pugna, hay una pugna entre tres sectores. El partido, la vicepresidenta y el ministro administrativo de la presidencia. Cada sector tiene un candidato y el presidente todavía no ha tomado una decisión. Entonces, ¿cómo puede una vicepresidenta que no es política, un administrativo de la presidencia que no es de Santiago, imponerse por encima de las estructuras del partido en la provincia? Pero más que eso, ¿cómo pueden tres sectores imponérsele al presidente con una decisión como esta? Donde estamos hablando de una empresa que ofrece servicios y que, bueno, yo les voy a decir algo, Corazán puede estar operando con el tema de la distribución del agua. Pero yo me imagino que hay un sinnúmero de temas que están detenidos porque esa institución en estos momentos se encuentra en un trance. Y estamos hablando del acueducto y del alcantarillado de una provincia. Y de una provincia tan importante como lo es Santiago. Pero él no ha nombrado a nadie en las cobras. Solamente en la capital nombró al de la casa. Pero en el caso específico de Santiago. Cora Plata, Cora Moca, Corazán. Pero en el caso específico de Santiago, todos sabemos que es por presiones. Atención, país, para agregarle algo al comentario de mi hermano Isabel. Atención, Luis Abinader. Has cometido un error, Luis, y es querer quedar bien con todo el mundo. Eso es imposible. Quedar bien con todo el mundo. Luis Abinader, debes de tomar medida drástica en Corazán. Robinson Díaz y Andrés Burgo, cada quien con su equipo tienen un problema encarnizado y va a llegar a lo personal. Atención, Luis Abinader. Debe de tomar decisiones contundente. Caiga quien caiga. Lo de Corazán es serio. El grupo de Robinson Díaz y Andrés Burgo tienen un pleto encarnizado y pronto va a resultar con un muerto. Adelante. Ahora, ahora, Joel. Ahora, Joel. Presidente. Presidente. En pantalones, el presidente. Tome una decisión. No favorezca a nadie. Tome una medida salomónica. Usted es el presidente de la república, electo por los dominicanos y dominicanas. No se deje meter presión por nadie, presidente. Presidente, a usted la vicepresidenta y el ministro administrativo de la presidencia. Y uno cuántos dirigentes lo tienen parado, presidente, sin tomar una decisión. Los presidentes toman decisiones. Gústele a quien le guste y duela a quien le duela. Claro. Punto. Usted es el presidente. Claro. Claro que sí. Sí. Insisto a este caso de Corazán porque a esta altura de juego hay muchísimas instituciones que están en una incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar. Y no es porque el presidente está detenido elaborando los decretos. No, eso es mentira. Es porque está recibiendo presiones de sectores. Entonces, presidente, si usted quiere trabajar y usted quiere que estos cuatro años usted se le permita trabajar, que usted se ve una persona bien intencionada. Presidente, póngase un tapa ojo y empiece a tomar decisiones que se va a pasar los cuatro años tratando de quedar bien con sectores y no va a hacer nada. Isabel, tú venías de camino viendo el programa cuando arrancamos. No. Claro. Porque me parece que tú te adelantaste. Hiciste tu comentario para irte porque lo que yo tiene en ese celular es una vaina que yo. Yo mismo me voy contigo. Nos vamos juntos los dos. Ah, bueno. Vámonos los dos. Vámonos los dos. Continúe, continúe, hermano. Vámonos los dos. Yo. No, no, yo me voy. Lo voy a dejar solo. Yo no me voy a quedar aquí. Yo, un humilde servidor. ¿Usted quiere que lo ametrallen? Yo, un humilde servidor, estoy viendo a un presidente de la república flojo emitiendo decretos, luego devolviendo lo que no, que eso fue un error, que te destituí, pero que cuando recibí la presión de un sector te puse en otro sitio. Presidente, está dando señales de flojera. Y los presidentes no pueden ser flojos. Los presidentes toman una decisión y punto. Se acabó el problema. Entonces, presidente, esto que le estamos diciendo de esta plataforma, que yo sé que mis compañeros, de alguna manera u otra, pudieran ponderarlo como positivo, es un llamado para que usted no se siga dejando meter presión de nadie. No, yo ahorita tengo otro tema. Y tome sus decisiones. Después que yo le haga su tema, yo tengo otro tema. Señor Primicia.